Bueno, muy bien, ahí está. Nos vamos al móvil porque allá una queridísima amiga que está, trabaja, no para nunca y hace un alto antes de que saliera a escena. Nos da el móvil la señora Carmen Barbieri, Pablito Costas. Muy buenas tardes a los dos. Susana, buenas tardes. Sí, recién estaba ensayando, estábamos escuchando todo el ensayo, las canciones, todo lo que se viene. Pasando, sí, pasando todo. A ver si escucho bien. Ahora, Javier desconectado. ¿Cómo andas Susana? ¿Cómo andan todos ahí? ¿Bien? Todos bien, Carmen, todos bien. Admirándote la fortaleza que tenés, esa cosa incansable exactamente de trabajar todo el día, sábados y domingos, de días de semana. Realmente tenés una voluntad maravillosa. Bueno, a mí me fascina laburar, vos sabés que me encanta trabajar y de lo que te gusta. No todo el mundo tiene ese privilegio de hacer lo que le gusta y vivir de eso. A veces bien, a veces mal. Pero es un placer llegar a un teatro como este que es maravilloso, que está divino. Recién se fue a una infantil que estaba casi llena la sala. Y está, hace cinco días están salas de entradas agotadas. Tenemos el cartelito que tanto amo. Y era para hacer una segunda función, pero bueno, es solamente una sola función. Una sala muy linda, una sala pequeña de 250 butacas. Pero está llena. La mamá de Alejandro Cupitó quiere venir y va a venir. Vamos a poner una silla porque no hay lugar para nadie ni para los amigos. Pero estamos felices. Carmen, tuviste unas vacaciones más que merecidas y yo las compartí con vos a través de todas las fotos que me mandabas. Y me alegró muchísimo yo que te decía, quédate un poco más, Carmen, que acá ya empieza el frío. Pero llegaste... ¿Sabés qué? Organicé a volar con Oscar, que es mi agente de viaje. Me organiza todos los lugares que me gustan. Pero fue una gira más que una vacación. Estuve cuatro días acá, cinco días allá, seis noches... Terminé más cansada de cuando me fui, pero con otro aire, con otro decorado, con amigos. En Miami me esperaban todos, Sabrina Olmedo, Abigail, Paola Miranda. Hicimos unas cenas maravillosas, estábamos con mucha gente. Viajé, como siempre viajo, con Melanie, mi amiga Melanie. La verdad que la pasé bárbaro, pero vine más cansada. Entonces, el próximo viaje me voy a quedar en un solo lugar. O haré dos lugares, pero no tantos. En un mes hice como cinco lugares. Fui a Las Vegas, a ver la pelea, vi a Cher. No pude ver a Ricky Martin, que tanto me cargaron que yo mentí. ¿Qué pasó? ¿Ibas a ir al camarín? Siempre voy al camarín yo de Ricky. No iba a ir al camarín. Yo a Ricky Martin lo tuve, quizás vos también. Lo tuve en Movete muchas veces y lo conozco de chiquitito. Yo lo conozco y él me conoce a mí. Cuando voy a ver un show siempre me invita a su camarín y tomamos un champán, una copa de champán. Brindamos. Pero esta vez se dio que no estábamos con Vero Baira, que me invitó a Las Vegas, que se portó bárbaro, Verónica. Las fechas, él no sé si adelantó las fechas por la pelea. Era todo México, Las Vegas. Y entonces yo pensé que lo iba a encontrar igual. Como hago yo, que vengo y ensayo y pongo las luces y él tiene su gente, que pone todas sus cosas. Una estrella, no me voy a comparar con Ricky Martin. Pero te quiero decir que yo pensé verlo. Y él estaba en Miami filmando algunas cosas de la vida de Versace. Incluso cuando yo fui a Miami la calle estaba cortada. Seguían trabajando en esa casa que ahora es un restaurante y un museo. Carmencita, escúchame, ahora estás, esta noche estás ahí en el teatro. Pero ¿cómo viene el resto del año? Te vas a presentar en Buenos Aires, en Capital, va a estar de gira. ¿Cómo viene tu verano? Contanos de eso. Bueno, el primero de julio debutó en Termas. En Termas de Río Hondo. Ya voy para mi lugar que tanto amo, mi gente que me está esperando. Digo mi gente porque son mis amigos, pasaron acerca como mi familia. El año pasado estuve cuatro meses, nos fue genial. De la mano de Juan Alzúa, por supuesto. Y ahora llevamos un espectáculo que es una revista norteña en vez de porteña. Una revista criolla, diría yo. Porque, bueno, voy con mi querida amiga Luis Albinoni, vamos las dos, encabezando esta revista maravillosa con un cómico como Mariquena del Prado, Horacio Sanzivero, como Andrés Teruel, que es maravilloso. Un ballet de gente que hicimos una audición, que están haciendo, ahora en este momento que estoy acá yo, siguen trabajando, tomando bailarines, bailarines, malambo, bombo, boleadora, chacarera, violines. Hay músicos en vivo. Es un gran espectáculo, vamos a hacer un gran espectáculo. No es que el año pasado no fue un gran espectáculo, pero estaba yo sola con dos o tres personas. Éramos en total ocho, creo. Éramos, sí, ocho personas en escena. Esta vez va a haber muchos más. Y presento a Nerina como mi primera vedette. Espero que no me traicione como todas, ¿viste? Bueno. Todo el paso en la lista. Carmen, venís con un año fantástico. Gracias por dar un cachetazo. Bueno, a ver, Carmen, venís con un año fantástico donde el trabajo te va muy bien, buena relación con tu ex, Fede sobreseído, y ahora te encontrás con la separación. ¿Cómo te tomó esta noticia de la separación de Laurita y Fede? A mí me duele que sufran los chicos, porque si realmente hay amor, yo creo que se podría arreglar. Ay, no quiero opinar, porque yo no soy opinóloga. Y menos de las relaciones de mi hijo, no me quiero meter. Pero sí mi hijo está muy triste y no quiero que pase, por supuesto no se puede ni comparar con lo que pasó el año pasado, pero no quiero que pase ni la mitad de la tristeza que pasó el año pasado. Quiero que sea feliz, que disfrute el éxito que está haciendo con Enredados, con Davope, que es maravilloso el éxito. Están en Neuquén ahora. Y que disfrute su profesión, su abuela, que están amigos y se hablan todo el tiempo con mi mamá. Que disfrute a su mamá, a sus amigos y su mujer y su amor, que es Laurita, ¿no? Pero bueno, si se separan, es la vida. A mí me va a doler mucho porque quiero que mi hijo sea feliz, quiero que los chicos sean felices. Carmen, Andrea Guidone te saluda. Después de acá me voy para ir a verte a vos y a darle cupito cantando. ¡Ah, venís! Por supuesto que los voy a ir a ver. Bueno, Andrea, te va a encantar porque hay tango y a vos te amás el tango. Yo no sé quién te lo hizo amar, soy yo la que te hizo amar el tango. Mucho, mucho. En la última revista. Te quiero preguntar esto, Flor, es una de tus semilleros, digamos, que es una de tus preferidas y lo ha sido durante... Flor Marcasoli. ¿Cómo sentiste estas declaraciones que hicieron que se separaran también Fede Baal de Laurita? Por Flor. Por Flor, obviamente. Alguien pasó... No podemos echar la culpa a nadie porque cuando uno es infiel o uno no le responde a la otra persona como la otra persona espera. Aunque yo te puedo decir y asegurar que durante el verano, que estuvimos no trabajando juntos pero en la misma ciudad que es Carlos Paz, Federico y yo, Federico estaba solo. Federico estaba con sus amigos, con su elenco, con mi elenco. Muchas veces cenaba en mi casa y viajaba los lunes. Pero Federico no estaba en pareja. Tampoco lo vi con Flor. Sí, sí, estaba Flor en las escenas que yo armaba. Se veían, es muy chico Carlos Paz. Además, de eso no puedo opinar. Lo único que sí puedo decir que me parece una falta de respeto y hasta uno se siente violada cuando te roban un audio del WhatsApp o algo que escribiste de tu teléfono o vos misma lo pones al aire. A mí me parece una falta de respeto, una falta de cariño. Es lastimar. Si lastiman a mi hijo, prefiero que me lastimen a mí directo que a mí no me pasa nada. Vos que sos mamá, bueno, ustedes que sos mamá, sabrán cómo duelen los hijos. Y entonces, si lastimas a mi hijo de la manera que lo está haciendo, me duele muchísimo. Sí, estoy muy, no enojada, pero muy, 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 muy lastimada porque yo la quería mucho a Flor. Claro. Carmen, Teto te habla. ¿Cómo estás? Arranca ahora el bailando, ¿no? Y vos sabés que recién hablabas como madre este tema de que no querés que tu hijo sufra ni nada. Y sabés que el bailando lo has vivido, es duro. Digo, ¿cómo lo vivís? ¿Con qué expectativas esperás que participe, Fede, con Laurita? ¿Cómo estás tan nerviosa? Bueno, pues no, no, el bailando no es duro, el bailando es un reality y más que reality es un programa de actualidad total. Y si a vos te pasa algo, ¿cómo no lo vas a tocar en lo de Tinelli si estás trabajando para él? Yo me he puesto siempre la camiseta de Tinelli, aunque muchos han dicho que yo no tenía la camiseta puesta, no hay que ver, yo renuncié porque pensé que tenía pánico y al final era un gran estrés de no parar, como no paro ahora, que siempre me están diciendo los médicos que tengo que tomarme descanso entre tanto y tanto porque eso es lo que me puede pasar. Pero no es un programa duro, es un programa de actualidad, un programa que se separaron, van a hablar de eso, se juntan, o se aman, o no se aman, van a hablar de eso. Y todo pasó ahí, mi hijo creció en el bailando, mi hijo es un gran agradecido, mi hijo quiere mucho a Tinelli y yo también, aunque he tenido encontronazos, o más que encontronazos con Tinelli no se tiene, he pensado diferente o me he enojado por cosas que me parecieron que no estaban bien, hablo de mí, ¿no? Pero Federico ama a Tinelli y reconoce que él es, gracias a Marcelo, porque después por la productora de Davope, él hace éxitos en el teatro, aprendió a moverse en el escenario como nadie, entonces, ¿por qué le va a negar a Tinelli una respuesta de las preguntas que seguramente Tinelli va a hacer? Y él está preparado para eso, si no, no seguiría ensayando, ni siquiera hubiese firmado para ir al bailando. Él sabe la que se le viene, él sabía que se le venía una dura antes, ahora más, no sé si dura, ahora más complicada. Carmen, no sé si coincidís conmigo, yo estoy un poco molesto con los chicos estos, los productores de Tinelli, porque a vos te echaron con un problema de salud y yo estoy dolido con ese tema. Para mí te tendrían que convocar cuando Pampita, por ejemplo, no está, ¿a vos te gustaría ir? A mí me gusta todo lo que sea trabajo, pero no me echaron del bailando a mí. No, yo me acuerdo de la obra, de la obra, y están esos dos, está el Chato Prat y el otro. Claro, pero no fue Tinelli. No, Tinelli pobre no, ellos dos actuaron muy mal. A mí, vamos a cambiar la palabra, los que me desvincularon de la obra son los productores de Davope, y no es Tinelli el productor. Bueno, volvé al jurado, si te llaman, volvé que sos lindo, das condimento en ese jurado. Volvería, sí, es mi trabajo, yo si hay trabajo y me pagan lo que necesito cobrar, tampoco pido fortunas, lo haría, ¿por qué no? Y es más, he ido, muchas veces mis reemplazos en Ideas, no los cobré, me pagaban, sí, la visita que te paga actores. Yo nunca le pedí plata a Tinelli para ir, yo hice patinando, cantando como jurado, después hice cantando como cantante, reemplazando, no sé quién en ese momento. Lo único que no reemplacé fue patinando, porque no sé patinar ni no me arriesgaría a eso, pero después reemplacé, hice muchas cosas para Ideas, fue mi segundo hogar. Y de verdad, lo digo de corazón, porque después me la interpretaron y era como peguele a Carmen, como que yo me había portado mal con la empresa. Yo no me porté mal con la empresa, yo me fui por un problema de salud, pensé que tenía pánico y era ni siquiera un simple, era un estrés, un estresazo, que tenía que parar un poco de tanto trabajo. Vos sabés que el bailando tenés que ensayar 5 horas por día y no podía más, porque después hacía teatro, después hacía shows, después hacía televisión, he llegado a hacer 5 trabajos en el día. Y entonces tenía que parar, pero bueno, ellos me, sí, ellos me divincularon porque no contratan gente que tengan una enfermedad. Carmen, me quedé pensando en esto que decías, que obviamente como mamá no te gusta ver sufrir a Fede, que lo querés tanto, pero otra que está sufriendo mucho es Flor, a quien vos también querés mucho como artista y como persona, siempre te gustó su relación con Fede. Ella, para mí, nunca cortó, nunca dejó de amar a Federico. ¿Vos pensás que existe una posibilidad de que ellos vuelvan a estar juntos aún estando, bueno, Fede bailando? No, no, pero yo nunca pensé eso, ¿eh? Yo nunca pensé que Flor seguía amando, yo nunca pensé que Flor seguía amando a Santiago. Perdón. Pero eso, eso lo digo yo. Perdón por la palabra. Es muy jovencita, pero Santiago también. Pero yo sí, Carmen, cada vez que venía Flor aquí... No, pero no, nunca, nunca imaginé que Flor seguía enamorada, porque Flor después de Federico tuvo un novio mucho tiempo. Yo nunca imaginé que los chicos seguían enamorados, nunca, 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 nunca. Pero yo siempre apoyé a Flor artísticamente y siempre hablé muy bien como persona de ella, porque ella es una muy buena persona. Por lo menos yo creía que era una buena persona. Me parece que se está manejando mal y está fallando en eso. Y empezar así, cuando tenés talento, porque ella tiene mucho talento, es una lástima, me parece, a mí. ¿Pero crees que esto le puede servir a ella como para que la convoquen y tener un poco, obviamente, de esto que uno sabe que pasa? Que obviamente que a veces por el talento solo no se llega y que encontró una oportunidad con algo de Fede que le relacionaba. Quizás llegas bailando y decís... Exacto. Sí, obvio, por supuesto, obviamente. Quizás. Si hoy estaba de jurado en Pasión de Sábado. Pero no me dijiste, Carmen. Buenísimo. Pero te quiero decir, llega, está bien. Si ella se hace conocida, famosa, que es una palabra horrible para mí. Así, está bien. No, yo no puedo opilar cómo se maneja la gente en la carrera. Pero más allá de la fama y la carrera, ¿vos pensás que pueden volver a estar juntos Fede y Flor? No, para nada. Flor no está. Es decir, Fede no está enamorado de Flor. Desde que se separaron, fueron siempre muy buenos amigos. Y cuando Fede tenía algún problema, lo consultaba con Flor. Estamos hablando de Flor, Marcasoli, porque Flor de la V es muy amiga de Federico. Y menos ahora que de... Marcasoli siempre estuvo en contacto con Fede, porque Fede algún problema la consultaba con Marcasoli. O al revés, tuvo un problema grave, que se murió una tía de ella que era como su segunda mamá. Y estuvimos todos. Yo también estuve llamándola todo el tiempo cuando su tía estaba tan enferma. Incluso hablé con la tía y todo. Y no la fui a saludar para que no se sintieran incómodas la familia, porque esas enfermedades te deterioran terriblemente. Y entonces estuvimos siempre, tanto Marcasoli como Federico y viceversa. El tema es que me dijo una cosa Marcasoli. Me dice, yo me tengo que defender. Y yo digo, ¿quién la está atacando a Marcasoli? Nadie. Nadie. Yo no veo que la ataque. ¿Y Fede es a los Javes? Como tercera en discordia por la relación. Eso lo pone la prensa. Que está muy bien que pongan tercera en discordia. Que digan lo que quieran decir. La prensa es la que estoy tan agradecida yo. Hoy están acá, en un show que voy a hacer. Pero Fede, ¿cómo se pelearon por ella? Yo no estoy en contra de la prensa. Está bien que pongan lo que quieran. Pero nadie la está atacando. Nosotros no la estamos atacando para que ella se defienda en contra de Federico. Y por Federico me lastima a mí, a su vez. Está haciendo las cosas mal. Federico está enojado. ¿No es como yo le enseñé? Como yo le enseñé, no. No en la vida. Yo no doy consejos. Pero en la profesión, sí. Porque yo ahora puedo ser mediática y pelearme con quien quiero. Pero yo ya tengo una carrera hecha. 41 años de profesión. Ella recién empieza. Si empezamos así, sí es bastante talentosa. No necesita. Laurita recibió información de Flor para que esta separación se diera. Y Fede hoy está muy enojado con Flor, responsabilizándola de la información que hoy debe saber Laurita y por eso su separación. Mira, yo sé que hablaron Federico y Laura sobre este tema. Y es una conversación que tuvieron ellos que yo no sé porque no pregunté ni me contó. Sé que hubo una charla. Pero debido a que Flor empezó a decir que Fede le mandaba mensajitos de texto y todas esas cosas. Entonces Fede quiso sincerarse, quiso empezar por primera vez en su vida una relación sana, derecha, transparente y le fue mal. Recién dijiste, Carmen. Así que no sé. Carmen, recién dijiste su amor. Cuando arrancó la nota dijiste su amor Laurita. O sea, ¿vos apostás a la reconciliación de Laurita con Fede? Yo no soy Piti la numeróloga. No puedo decir que no van a llegar a nada, que van a separarse. No hago números ni tampoco soy vidente. Lamentablemente vivo de otra cosa. Digo lamentablemente porque sería más fácil, sería ver lo que va a ir sentado. Vas a ser papá dentro de dos días. Entonces sería más fácil para mí. No estoy tirándome en contra de esa gente que tira cartas porque yo voy, me encanta. No, me encanta que me digan cosas. Me encanta. Pero yo no tengo ese don. Eso quiere decir lamentablemente que me venía acá, traer una valija llena de cambios, cantar, bailar, hacer monólogo. Es otro trabajo. Pero Piti dice que no van a seguir adelante, qué sé yo, no sé. ¿Y llegaste a darle la ropa interior que le trajiste del viaje a Laurita? ¿Los regalos? Yo le traje unas bombachitas, sí, hermosas. Bombachitas. Yo digo bombachitas son hilitos dental, pero con voladitos. Sí, nada, pero también le traje muchas cosas más. Sí, y todavía me tiene que llegar ahora una valija que me va a traer Juan Durán, el mago, que es muy amigo mío. Le dejé una valija, digo, tenéme esta valija que está llena de ropa mía y había algunos regalos. Quiero que hay dos o tres perfumes y cosas más que tengo que darle a Laura. Laura es una chica encantadora. ¿Te gusta? A mí me encanta como novia de mi hijo, como mujer, me gusta como artista, me gusta todo su ser. ¿Y está saliendo? Le mandó un mensaje a mi mamá tan cariñoso y sé que está triste. Yo quiero que ella esté bien y que mi hijo esté bien, que estén los dos bien. ¿Y vos estás saliendo con Juan Durán desde hace un tiempo o no? No sé, le pregunto. ¿Con quién? ¿Con Juan Durán? ¿Estás saliendo o no? ¿Yo salí? Sí, está saliendo. Yo lo meteré hasta el momento. ¿Yo salí con Juan Durán? Como es mago, capaz que ni lo vi, ¿viste? Hacía escapismo, desaparecí y entraba. Entraba y salí y no me daba cuenta. Somos muy amigos, muy, muy amigos. Pero nada más que amigos. Y es más, estamos por hacer un negocio juntos. Por primera vez en Mar del Plata tuve una escuela. Pero acá en Buenos Aires voy a abrir una escuela. Y bueno, mis socios Durán y Juan. Y estamos todo el tiempo hablando de este tema. Y estoy muy contenta con este nuevo emprendimiento. Para mí está bueno. Está bueno formar a grandes, a niños, a adolescentes para la comedia musical, para la comedia brillante, para el drama. Varias disciplinas. Estoy muy feliz con... Recién hablé con Juan Durán. Me dice, ¿por qué no me tutea? Porque me carga. Es muy gracioso. Me dice, dígame la piba Carmen, me dice. Porque me llama piba Carmen por el tango. Me dice que yo soy la piba Carmen. Me dice, a ver piba Carmen, llámeme después del show y cuéntenme cómo le salió. A ver si le aplaudieron bien. Él vive en San Pablo. Che, Carmen. ¿Vos hablarías con Laurita si te lo pide Fede? Che, Carmen. ¿Cómo che, Carmen? ¿Con qué Laura? ¿Laura Fidalgo? No, no, Fernández. No, porque ahora se mezclarán la Laura. O Laura Fernández, mi abogada. Todas se llamas Laura. No, no, no. Con Laurita Fernández. Sí, hablaría con Laurita, ¿no? Sí, a pedido de Fede. Oh, si me pide Fede cosas, haría. Pero yo no me meto en las relaciones de pareja de Fede. No, 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 no. Esto es una cosa que tienen que arreglar ellos. Tiene que pasar un poquito el tiempo. Tienen que debutar. Están bailando y dicen que están ensayando como si nada pasara. Está bueno eso porque quiere decir que habla bien de los dos, de los tres. Matinap, que hará un gran trabajo de psicólogo y es un gran tipo, además de ser un gran profesional. Es un trío que trabaja muy bien y están dejando el problema afuera y están trabajando como si nada pasara. Eso si lo demuestran en pista van a demostrar que son dos profesionales, tres profesionales grandes como una casa. Carmen. Eso es bárbaro. Me pasó a mí cuando me separé de Santiago. Salí a trabajar con Santiago y como si nada pasara. Escuchame, Carmen, no hay duda que Fede es hijo de Santiago, ¿no? Ah, claro. Sí, y nieto de Alfredo Barbieri también. ¡Oh! Mi papá también, es muy mujeriego. Lo digo acá de monólogo ahora. No sé a quién habrá salido este chico. Bueno, yo también tuve muchos amores, pero yo no soy infiel porque no tengo memoria. Yo te explico. Para ser infiel hay que mentir. Y no sé mentir, pero no miento porque no tengo memoria. Yo no me acuerdo. Te digo, boli, después me olvidé y ahí piso palito. Entonces, yo creo que no soy infiel, nunca fui infiel porque no puedo llevar una doble vida porque no puedo mentir. Fui a ver una película. ¿De qué se trata? Me preguntan. Tengo que empezar a inventar. Al otro día me preguntan, ¿te gustó la parte de la película? ¿Qué película? Digo, uy, me olvidé que había dicho. No sirvo para ser infiel. Ni para mentir. Tengo una pregunta. Cada vez que te escucho y aparte que te veo en estos últimos años, no dejo de pensar y se me viene a la mente tu papá. Digo, ¿te hubiera gustado? ¿Te imaginás que tu papá se hubiera imaginado una Carmen Barbieri como estás hoy? ¿Lamentás? Decir, pucha, ¿cómo no me está viendo el viejo con este éxito encabezando? ¿Por qué él no llegó a ver todo esto? Mira, algunas cosas sí, lamento que no esté. Bueno, primero lamento que no esté. Tendría muchos años, tendría 90 y pico de años. Pero ¿por qué no? Hoy se vive mucho y se vive bien hasta mucha edad. Pero lamento que no esté mi papá. Estoy feliz que está mi mamá y muy bien, muy bien de la cabeza, muy rápida. Y puede verme y puede decirme los defectos y cuando estoy bien y cuando estoy mal. Ahora me va a criticar, me dice, estuviste con antiojos todo el tiempo. Bueno, estabas maquillada y me va a decir eso seguramente. Bueno, estaba ensayando y disculpenme por tener antiojos tan grande, Susan, ahora, ¿no? Un día desapareces, como Susan Grande. Bueno, el tema es que, sí, volviendo a mi papá, lamento que no me haya visto dirigir, por ejemplo. Poner luces, manejar un espectáculo. Eso lamento mucho. Después él me vio trabajar, él me vio bailar. Yo fui bailarina del montón, línea de coro. Y después fui primera bailarina de Pedro Sombra, un coreógrafo muy importante en su momento. Después pasó a ser media vedette, segunda vedette. Yo fui subiendo de a poquito, escalafón por escalafón. Y mi papá me vio ser primera vedette. Es decir, debuté de la mano de mi papá y de Jorge Luz y de Corona en el Tabariz como primera vedette de ellos. Y entonces pude demostrarle a mi papá que dentro de este género tan vapuleado, pero tan difícil de hacer, que no es un género de cuarta, que es un género de la revista, es muy, muy difícil de hacer. Pude demostrarle a mi papá todo lo que había aprendido, todo lo que había estudiado. Pero yo seguí estudiando. Yo estudio puesta de luces y yo me dedico a lo que hago. Entonces esta cosa, esta mitad de mi vida, porque mi papá se murió cuando yo tenía 30 años, cumplía 30 años. La mitad de mi vida que se perdió, se perdió lo más importante de mi vida, es verme embarazada y ver a Federico. Federico siempre dice cómo, no le dice abuelo, ay, cómo me hubiera gustado conocer a Alfredo. Le dice a Alfredo a mi papá, cómo me gustaría que Alfredo me viera y con Alfredo a comprar ropa. Siempre me dice así mi hijo. Y eso sí, lamento. Pero después sé que está conmigo. Yo, mira, en uno de los monólogos hablo mucho de mi papá y de la familia y digo que siempre siento que estaba, bueno, en la punta de banco de alguna fila o atrás de todo, como la forma de pararse él, que es muy Tinelli, se paraba con los brazos cruzados. Cuando no trabajaba, porque si tenía el smoking puesto, no cruzaba los brazos para no dejar la marca de la arruga en el codo. Entonces mi papá estaría, yo sé que está hoy, yo sé que ahora va a estar cuando salgo al escenario, pero no es lo mismo tenerlo vivo que él te pueda dar una devolución. Hubiera sido bárbaro, eso es lo que extraño, la verdad, del bien. Bueno, escúchame, contame lo del verano, porque nos dijiste ahora a corto plazo que te vas a Santiago del Estero, que creo que en agosto voy a ir a conocer Santiago del Estero y te voy a ir a ver. Y me voy a quedar dos o tres días en las semanas y descanso. Te invito, pero estás invitada por el Amerian, debutamos en el Teatro Amerian. La gente de la Amerian, que es un hotel cinco estrellas, te invita, por favor, hay un spa maravilloso, almorzamos una ensaladita en la piscina, vas a ver el show, invitada por mí y por la gente de la Amerian, por supuesto. Bueno, mil gracias, pero me refería al verano, ¿qué es lo que vas a armar? ¿Te vas a seguir quedando en Carlos Paz? ¿Te vas a ir a Mar del Plata? ¿Qué vas a hacer para el verano? En el verano vamos a Mar del Plata. Lo convencí a Juan Alzúa que no haga dos revistas, porque él quería seguir haciendo, es más, no sé si en Carlos Paz va a mandar una comedia, pero él quería hacer la revista, no como hizo este año, no conmigo y con Santiago separados. Creo que vamos a estar, creo, por ahora no lo está seguro, que vamos a estar juntos en Mar del Plata, Santiago y yo, Albinón y quisiera que siguiera conmigo, y un grupo de gente muy, muy conocida, de una gran trayectoria y gente muy joven, ¿no? Es lo que siempre yo le doy la oportunidad, la gente talentosa, joven y la gente del lugar donde estoy, de Mar del Plata, hay mucha gente muy, muy talentosa en Mar del Plata. Y en todo el país, por supuesto, va a haber, es una revista como aquella, si Andrea está todavía, se acordará, de Barbierísima, que éramos 40 personas en escena. ¡Lindo! ¡Claro! ¡Fantástico! ¡No digo 40, está infartado ahora el SUA! Vamos a poner 28, porque si digo que se me infartó. Carmen, te agradezco de todo corazón este móvil. Ya son 7 y 25, sé que vos salís a escena a las 9 y necesitas tu tiempito un poco para bajar los decibeles y terminar de maquillarte. Así que te mando un beso enorme y espero... Estoy con Alejandro Cupito, que lo estoy preparando para el show. Él ya sabe, él es muy buen presentador y es muy bueno haciendo monólogos, stand-up, pero lo estoy metiendo en el show y él me dice recién, yo no zapateo, también con esas dos piernas izquierdas, se reía recién. Y me dice, bueno, cantá tango, ¿no? Me dice, no, con esa cara y esa pinta tiene que saber cantar un tanguito. Lo estoy preparando. Es un gran tipo y hacemos shows juntos ya hace como un año, casi dos años. Y no muy seguido, pero cuando sale un show siempre estoy con él. Él me hace el tiempo para que yo me cambie y además hacemos un buen dúo, un chico bárbaro. Manuel, un beso enorme a Cupito. Y a Anitta te queremos. Y a tu madre también, que seguro. Y a Anitta se espera el primero de julio en Termas, en el Amerian. Y después en Mar del Plata. Por eso, vamos a estar... Antes de venir. Ya nos vamos a cruzar, por supuesto. O una noche de esta salimos a comer. Beso enorme, mi amor. Muchísimas gracias. Beso, Carmen. Gracias a vos por estar.